En este momento nos vamos a enlazar vía Fly con Diana Urdapilleta hasta el Cerezo de Chetumal. Adelante, Deanita. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en el juzgado segundo de lo penal, donde en estos momentos Calimba está compareciendo junto con otros dos testigos. Presumimos que son dos hasta el momento. Nadie ha dado una información específica sobre esto. Podemos decir que es Claudia Lázaro Marrufo, la amiga de Dayana, quien así como lo comentó su tía hace aproximadamente una semana, es quien recoge a Dayana en casa de Tahili. Presumimos esto porque, bueno, según el expediente, la declaración preparatoria de Calimba la menciona. También hace mención de Diadeni Saray Rodríguez Amador. Ella, al parecer, es trabajadora del Buda Bar y también se encuentra, bueno, dando más bien su testimonio en defensa de Calimba. Él, aproximadamente a las nueve de la mañana, bueno, fue llamado nuevamente a rejilla de prácticas, pues para seguir compareciendo y dar las pruebas pertinentes que la defensa ha estado, bueno, trabajando desde el día domingo. En estos momentos me gustaría acercarme. Vemos a toda la prensa que está aquí reunida. Estamos esperando a que Calimba pueda salir del cuarto donde ahorita está compareciendo junto a con otras, con estas dos testigos. Y, bueno, estamos en la espera de que en cualquier momento Calimba pueda salir. ¿Y esto por qué? Porque cerca de las once de la mañana Calimba salió resguardado y esposado por una puerta de aquí a mi mano derecha. Salió esposado porque, bueno, entró por esta puerta para que él pudiera dar esta comparecencia, Pati. Pues, qué bueno que estés informando de todo esto, mi querida Diana, porque no nada más las fans de Calimba como tal, sino el público en general que sigue ventaneando por toda América Latina, hemos recibido información de que quieren saber qué es lo que está sucediendo. Qué bueno que ya poco a poco tenemos un poco más de luz sobre este caso. Esta jovencita supongo que viene solicitada por Calimba o por la defensa de Calimba. Así es. Nosotros tuvimos acceso a, bueno, a la declaración preparatoria de Calimba. Y, bueno, ahí menciona a estas dos jóvenes, a Diadeni Saray Rodríguez Amador. Ella trabaja o trabajaba en el Budabar. Y Claudia Lázaro Marrufo, amiga de Dayana, quien al parecer la auxilia después de haber estado en casa de Taili. Y que, bueno, Calimba la está presentando como testigo para que, bueno, de alguna manera ella pueda decir si en efecto ella se encontraba agredida o tenía algún rasgo físico, bueno, de una violación o de una agresión. En el caso de la trabajadora del Budabar, en su declaración menciona que es porque en algún momento ella tuvo que quitarle de encima a Dayana cuando estaba, bueno, Calimba trabajando en este, en este, en el Budabar. Aparentemente Claudia es la persona con la que Dayana se va a su casa y sería la primera que la vería después de que sucede esta violación, ¿no? Exactamente, Atala. Ella sería la primera persona con quien Dayana tuvo contacto, presumimos, después de haber dejado a Calimba en el aeropuerto. Hasta este momento el abogado se ha reservado cualquier tipo de detalle al respecto, sobre todo en el desahogo de pruebas, que este es un momento pues muy importante, porque recordemos que tienen hasta el día jueves que se vence el plazo constitucional para que a Calimba le dicten auto de formal prisión o auto de libertad. Entonces estas horas son muy importantes porque en cualquier momento cualquier testigo puede ser clave en el giro de la investigación. Entonces aquí se encuentran trabajando desde el día de ayer, desde el día domingo, ha sido a puerta cerrada, obviamente los medios de comunicación no hemos tenido acceso, pero seguimos informando, han salido de hecho las testigos al baño, no han querido decir ni una sola palabra. En el caso de Claudia, bien acompañada por su mamá, suponemos que también servirá como testigo porque la tía de Dayana mencionó en una entrevista anterior que fueron sus papás quienes también de alguna manera auxiliaron a Dayana para saber en dónde se encontraba. Oye Diana, y hace un momento que vimos la declaración del abogado de Calimba, por primera vez escucho que el abogado dice Calimba es inocente, lo cual me da mucha confianza de que tal vez estén luchando por sacarlo adelante y que en el término este de las 144 horas, tal vez, ojalá, le den el acto de libertad. Y estaba escuchando yo también, Diana, que puede haber un cambio en la sentencia cuando la persona no sabe que es menor de edad y la otra no se lo informa, hay un término legal que quiere decir que es una equivocación y no una violación ni estupro. En caso de que así fuera. Claro, exactamente. Sería una reclasificación del delito. En este caso, hasta este momento, ni siquiera el abogado nos ha dado información sobre esta petición. Siguen ahorita, se están concentrando por lo que nos han dicho en desahogar todas las pruebas que tienen para, bueno, porque el tiempo corre. Entonces, tienen estas 144 horas, primero, pues, para tratar de demostrar la inocencia de Calimba. Ahora, también quiero mencionarles que, bueno, de manera extraoficial, hay una persona que podría ser clave en la investigación. Hemos guardado su anonimato, me lo contó de una manera directa, pero bueno, es el velador del Hotel Budabar, quien al parecer tiene cierta información de lo que pudo ocurrir esa noche, bueno, en la madrugada del 19 de diciembre, porque una de ellas, todavía no se sabe si Taili o Dayana, le pidió el teléfono para hablar en la lavandería. No supo decirme, porque no las conoce, cuál de las dos jóvenes es la chica que le pidió el favor para comunicarse. No sabemos si a su casa o a quién habría hecho esa llamada. Supongo que debe ser un elemento muy interesante en esta investigación, señora. Es el velador del hotel, ¿no?, del Gran Marlon. El velador del Hotel Gran Marlon. Diana, te... Entonces, ahorita seguimos esperando... Dime, 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 Tala. No, no, adelante. Estamos esperando en estos momentos, porque Calimba tiene que salir por esta puerta, para después ser llevado al Cerezo, ya que por este lugar, por el juzgado, no hay un acceso directo a las celdas, al lugar donde se encuentra Calimba en el Cerezo. Te agradecemos toda la información, Diana. Seguiremos muy al contacto para ver si, antes de que concluya la transmisión de Ventaneando, podemos tener acceso a más información. Claro que sí, señora. Aquí seguimos. En el momento que Calimba, bueno, salga, nosotros nos enlazamos con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Y bueno, tenemos aquí las imágenes de esta jovencita. Claudia Lázaro Marrufo, que es la otra amiga, ¿no? Sí. La que llega el otro día, ¿no? Sí. Cuando Tyler estuvo aquí en Ventaneando, contó que llegaron juntas a su casa, de ahí llegó Claudia, y Dayana se fue con Claudia, se presume que se fueron a casa de Claudia, y ahí estuvieron un rato hasta que ya Dayana se fue a su casa, ¿no? Esa niña Dayana ni se imaginó la que iba a armar al dar esta, al ir a levantar esta acta. Por un lado y por otro lado, suele suceder, Pedro, que hay gente que no se anima a denunciar una situación. Ah, bueno, sí, también. Precisamente para evitarse todo lo que estamos viendo. Porque nos guste o no nos guste, una investigación de este tipo a los medios de comunicación nos lleva literalmente a sacar los trapitos sucios al sol de todos los implicados. Sí, sí. Entonces está saliendo tal cantidad de cochinero. Se destapó la cloaca. Gracias.